Música Disculpenos mi amigo, que no es que no sabremos la letra de ese corrido Música El rato muy alterado, con la pistola y el armado De los hicimos todas, ahorita nos arreglamos Y vas a tocar, pinche musica de la luz Le echó la cuba en la cara, desde que no supiera Quiero que no sabrosara, y si la vaciona crezaba Estaba caído en el cuerpo al pato, y se ha perdido la fiesta Música No me ayunaba de lloradas, por el que mataron a su hijo Música El caballo más tarcito, que es crema crea más tarcito Por el cielo, su hijo Música 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 Soy caballero y soy templario Soy un guerrero, no soy sicario Cuatro o cinco ya lo saben, mi territorio cuidando Todo el equipo bien preparado Unse yo dulce, quiero escucharlo Abrete y calducho señor Y acá que nada nos contraria Excepto para el combate, tenemos buena estrategia No matamos a los inocentes, se mueve aquel que es la deba Los caballeros templarios, damos la vida en la guerra Una cruz ya desaparecida Y de nombre ya no queda nada De las canciones bien bonitas De las canciones que tienen junto al canal De años que grabamos Le prometo que era para la próxima presentación que tenga servida de ustedes El abandonado lo traigo Y la tumba triste, se llama tumba triste la que cantó ahorita Así se llama Y se la traigo bien hecha, bien hecha como la gravedad que es ahí ¿Sale? A ver pues, para todos ustedes muchachos Tres canciones y vamos a conversarles con Arne Hace un placer a todos ustedes con las canciones Ya vienen los muchachos de La Habana Roja Y nosotros vamos a celebrar Tengo un placer con más canciones Para conversarles de todos y cada uno de ustedes Ahora vamos haciendo De verdad la licencia a todos ustedes Para ver Para los que pidieron Para los que pidieron el corrido Que grabamos hace un montón de No más el de ese de Román Nuevo Los que pidieron la carga fina Hombre para todos, Jorge Gracias, verdaderas Cuanta música, hay muchísima Muchísimo repertorio del viejo Gabino Pero vamos a pasarnos con un tema Que precisamente grabamos En el disco Que lo más nuevo de Gabino Y su banda chica se llama El Copachito Que suene Pero que suene bien, oiga Porque la hila a China Que suene bien, oiga Puebla Oiga Por que la familia Que suene bien, oiga Limpia Suracaso Y suena bien, oiga Y suena bien, oiga Y la genga Y suena bien, oiga Y suena bien, cercáo Y suena bien, oiga Y suena bien, oiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!